Un aplauso para recibir los hermanos Vidal, Amílcar y Richard, bienvenido. Es un placer que estén aquí con nosotros. Estás habitual, ¿no? Como cábala, como una cábala. Yo creo que viene a verme para sacarse un poco el miedo, ¿viste? ¿En serio, Coco? Vos sabés que un día te la va a dar de verdad, ¿no? Mira, mira, me estudia, entonces... Pero te veo transpirando mucho, ¿estás muy nerviosa? Sí, tengo un culer de que no te puedo creer. Coco, la última vez que estuvo conmigo en el móvil, que estaba entrenando, vos le dijiste, cuando vengas a piso te voy a dar una paliza. Yo quiero ver el momento... Una compañera, una compañera. Yo quiero ver el momento en el que le enseñe... Pero tenías la posibilidad en este momento de no decir absolutamente nada y que estás tirando fruta. Por Dios, yo soy cómico, pero no soy pelotón. Él se va a acordar también. Por Dios, qué maravilla, qué alegría recibirlos, ¿eh? Un gusto, gracias, un gusto. Bueno, recién nos decía Richard que vienen bárbaros, se pelea el sábado y vienen bárbaros porque estamos en las últimas, no ha habido lesiones, no ha habido ningún tipo de complicaciones, eso está buenísimo. No, a última hora siempre, como uno aprieta un poco los entrenamientos, puede aparecer alguna lesión, pero venimos bien de todo, físicamente bien, mentalmente está precioso. Y nada, esperando de repente que pueda surgir el sábado. El rival es duro, viene... Mexicano, decíamos. Viene de México, sí. Viene con un récord también invicto. No tuvimos muchas cosas para ver, pero sabemos por su récord que es fuerte, que es guapo. ¿Le tienen ya alguna estrategia medio ahí en vista? Alguna cosa ahí, sí. Pero está como todo mexicano, ¿viste? Los mexicanos son... ¿Cómo es el estilo de pelea de los mexicanos? Y son guapos, van para adelante. Son picantes. Sí, son fuertes. Son fuertes. Pero estamos bien. Él viene de pelear en Estados Unidos y eso creo que lo ayudó mucho en la parte psicológica, más que nada. Viene pum para arriba. Cuando decís él, te pedís a Milka, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo eso? Bien, yo creo que, como decía mi hermano, creo que el punto fuerte de mi carrera era la pelea del 15 de noviembre que hice en Estados Unidos. Creo que sabía que ganando esa se me iban a abrir un montón de puertas en mi carrera. Entonces creo que eso también me sirvió en la parte motivacional. Pero bueno, para esta pelea creo que llego a un 100%. La parte más dura ya se pasó, que fue el entrenamiento y eso. Ahora queda afinar un poco en el peso, ajustar para llegar bien. Y después, como siempre digo, trato de disfrutar de lo que hago hoy arriba. A Milka, ¿también ejerce de presión nueve peleas ganadas en tu país también peleando? ¿También ejerce un poquito más? Sí, yo igual trato de usarlo a favor. Sé que pelear con tu gente es lindo y te sirve en la parte motivacional. Pero a la hora de estar ahí arriba sos vos solo contra tu rival y te olvidás de tu alrededor, de tu entorno, escuchás solo a tu rincón. Pero obviamente que sí, que es algo muy lindo y muy bueno. Espero que estés a las alturas de las circunstancias y poder regalar un triunfo a mi gente, obviamente. ¿Cuál es la que de todas las peleas, cuál es la que más sufriste? No sé si tanto sufrir, pero creo que hasta ahora de las 10 que he tenido, creo que la de Argentina contra Abulacio fue un rival duro. Sabíamos que iba a ser un rival duro, pero creo que esa fue la que me hizo crecer también como peleador. El de mostrarme a mí al nivel que estoy y lo que puedo dar yo, Matt. Entonces creo que esa fue, me hizo crecer mucho. Pero en realidad todas mis peleas para mí me las tomo con el mismo compromiso y creo que fueron peleas muy duras. 10 peleas ganadas y 9 por no cabo. ¿Qué sentís en el momento antes de que empiece la pelea? ¿Te pones nervioso? ¿Te da angustia? ¿Estás así eufórico? No, trato de estar tranquilo. Creo que confío en el trabajo que hago en el gimnasio diariamente. Creo que eso también te da la tranquilidad de vos cuando estás ahí arriba salir a hacer tu trabajo. Pero en eso soy muy tranquilo. Confío en mis cualidades y habilidades. Entonces creo que eso me da la tranquilidad para salir a hacer mi trabajo a la hora de estar ahí arriba. Eso yo creo que es como si tenés un examen, por ejemplo, y no estudiaste. Claro. Ahí te podés decir medio... Pero si estudiaste, no te voy a decir que vas canchero, pero vas a ver... Vas a ver a lo que te vas a enfrentar. Y Richard, ¿a vos te pone nervioso verlo? ¿Lo ves como hermano? ¿Lo ves como que vos lo entrenás? ¿Cómo ves verlo? No, las dos. Tengo un... Sensaciones encontradas. Encontradas, sí. Es mi hermano y el más chico y bueno, es parte de mi cuerpo. Claro, claro. Pero aparte, en eso también me da la sensación de que en esas sensaciones encontradas lo conocés de memoria. Lógico. O sea, sabés todo, sabés cuando de repente se te cayó un poquito anímicamente, cuando, dónde tenés que apretar un tornillo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mirá, cuando estábamos la última hora en Estados Unidos, era muy importante que él subiera anímicamente fuerte. Habíamos estado casi dos meses ya y tampoco quería que extrañáramos. Es decir, estábamos extrañando los dos, pero quería que él subiera, concentrado en lo que íbamos a hacer. Y haciendo mano, me di cuenta que primero que estaba fuerte, porque vos tenés que poner las manos para que él golpee. Y cada vez que me pegaba a Cami, me retumbaba todo, ¿viste? Y después me di cuenta que se le salía una sonrisita, ¿viste? Digo, este está pum para arriba. Y yo le dije a mi padre, le digo, esto va a durar lo que él quiera. ¿Tu viejo estaba ahí? Sí, el viejo estaba. ¿Viajó para la pelea? Sí, solo, solo. Fueron ustedes dos, dos meses prácticamente, después viajó. Y él viajó para la pelea. Richard, cuando tienen un contrincante, ¿cómo es el estudio? Porque me imagino que debe ser el tema de la altura, el largo del brazo para el acercamiento hacia él. ¿Cómo son esas prácticas a la previa? Sí, él ya de por sí tiene una ventaja casi siempre sobre sus rivales porque es grande para la categoría. Capaz que a un nivel mundial puede encontrar gente de su tamaño, pero acá por lo general siempre son todos más chicos que él. Entonces tiene una pequeña ventaja. ¿Más chico en cuanto a la estatura? De estatura. Si no ha encontrado, él mide un 80 ahí y 4. 4. Y es difícil que encontremos un 80 ahí largo. Claro. Pero trabajamos para todo, para por si encontramos un rival largo, grande, tratamos de estudiarlo un poquito antes y tratamos de plantear una pequeña estrategia que puede salir o no. Hasta ahora venimos bien. Vos decías hoy en el principio, bueno estamos en las últimas semanas de entrenamiento, ¿cómo es? ¿Se afloja un poquito ahora? ¿Se descanza? Sí, ahora trabajamos, vamos a tener un entrenamiento solo diario y ya tuvo pico de 3 entrenamientos diarios. Ahora tiene uno solo y tratamos de trabajar más en recordar un poquito cosas puntuales que van a ser la estrategia de la pelea y trabajar con el peso. ¿Qué pasa con el peso además en las fiestas, no? En este momento de reunión familiar. No, y tratamos de todos adaptarnos un poquito a él y, o sea, no hubo comidas extrañas, tratamos de comer todo ensalada. ¡Ah, qué lindo! ¿Dónde quedó el asado? ¡Qué lindo! ¡Familia! ¿Acá cuando querés meterle un guante vos a él? ¡Ay, Dios mío! No hubo turrón, no hubo pandú. No, te puedo creer. Amilcar, ¿cuál es tu motivación antes de cada pelea? Por ejemplo, ¿quién pensás? ¿Qué música escuchás? ¿Cuál es tu incentivo para salir a la pelea? No, trato de estar relajado. Si bien, como te digo, la tranquilidad me la da el saber que yo hice bien las cosas en el gimnasio, trato de estar tranquilo. Y obviamente que sí, nervios hay, porque uno siempre está a la expectativa de si te van a salir las cosas o no. Pero tenés que tratar de controlar todas esas cosas. Pero soy tranquilo. Si bien soy de escuchar, por ejemplo, cuando estoy por competir, a la hora de subir me pongo a escuchar música, más bien para relajar y estar con la cabeza en otra cosa. Pero después, cuando te empezás a vendar y a meterte en la pelea, estás concentrado y ahí ya empezás a hacer tu trabajo. El sábado, entonces, es la pelea. Comienza la velada a las 21 horas, la tele lo va a transmitir en vivo a partir de las 23, ¿no es verdad? Buenísimo. Creo que son cuatro peleas profesionales. Sí. Pelea un muchacho que es de Maldonado, que debuta como profesional y él fue compañero de él, viajó a México dos veces. Es invicto en un torneo Mercosur que hubo acá. Y es muy bueno, creo que es una pelea muy buena. También pelea José Acevedo, de Montevideo, contra un argentino. Hay una pelea entre dos argentinos por un título. Y bueno, ahí está la pelea de él, que pelea con un mexicano. La pelea, creo que va a ser... Leopoldo Reina. Leopoldo Reina, sí. Tiene invicto con nueve peleas y seis nocavos, creo. Bien. Fuerte. Pareja. Me da la impresión que con todos los gastos va a ser muy parejo, ¿no? Sí, sí, sí. En los números, sí. Esperamos una pelea linda y lo más corta posible. Así que ahí te digo. Lo más corta posible para vos, ¿no? Como en Estados Unidos, que le dije al viejo, mirá que esto dura lo que él quiere. Sí, ya sabe lo que tenés que hacer. Llega rica, que rinda para la tele, que la gente tenga que casar, pero en un momento yo lo sé. Cuando decís corta. ¿Qué significa? ¿Cinco rounds? ¿Seis? Máximo, ¿no? ¿O menos? ¿Menos? No, no. Estamos preparados para lo que va a durar, que son diez rounds. No, él sabe que yo presiono esas cosas, no le meto porque pueden pasar muchas cosas ahí. Claro, descuidarse en esa presión, ¿no? Descuido. Lógico. Y a veces uno de repente va creyendo que es Mike Tyson y te pasa algo fuera de lo normal. Entonces hay que ir concentrado sabiendo que son diez rounds y estamos preparados para los diez rounds. El sábado vi una pelea de esas, capaz que la vieron media extraña. El sábado de noche fue, no me acuerdo si fue el sábado de noche, sí, creo que sí. El campeón, el que había puesto el, ¿cómo es? El cinturón. El campeón en juego, en el cuarto round, no me acuerdo los nombres ahora. No era el de Gamboa y, sí, puede ser, con John Montadavid, John Montadavid, sí. Y que lo tiró en el cuarto y después el otro empezó a remontar y estuvo ahí. Entonces por eso es un poco lo que vos decías, ¿no? A veces no hay que acelerar un poquito, hay que estudiarlo, golpe a golpe. Pelea, pelea, él trabaja como para que enfrentara a un campeón del mundo. En ninguna pelea se ha descansado y decir, peleamos contra fulano, vos estamos montando un poquito menos. Y él es muy consciente en eso y nosotros también, y mi padre también, y mi hermano también, entonces tratamos de trabajar con seriedad. Yo como consejo con el mexicano, digo, no te acerques mucho, viste cuando están, ¿no? Que quedan medio ahí, por si comió mucho chile, mucho picante. Imagínate, que nada más. ¡Uh! Por Dios, te empiezan a llevar los ojos, después no lo ves. ¿Dónde está? ¡Ojo con eso! Vos siempre mantenedlo. No, no me vengas. Capaz que estás así. ¡Uh! Un consejo de cómo, yo no puedo. Pero vos te imaginás, vos sabés lo que tiene en el estómago, dinosauros tienen estos tipos. No sé lo que tendrá las manos, pero que en el estómago, picante, picante. ¡Qué lindo! Lo voy a tener entonces. Vos dale ese consejo, te estás acercando mucho. Cuando lo veas que venga al rincón, que le se le cae una lágrima, ¿te duele algo? No, pero cómo. ¡Qué tremendo! ¡Qué divino! Bueno, ¿cómo viene el apoyo de la gente del Uruguay? El tema además que se transmita a través de la tele. Eso es precioso. El Uruguay yo creo que como todo es todo para el último momento, y no sé cómo viene el tema de las entradas, pero... Las entradas están a la venta en Ávita, vea, a todos aquellos. Es en el Radisson, este próximo sábado 4 de enero, arrancamos el año ya con... Vamos a arrancar el año pegando bien, pegando bien arriba. Y las entradas en Ávita, si es allí en el Radisson, empieza como decíamos a las 9 de la noche, a partir de las 11 va la transmisión de la tele, pero aquellos que... Estaría lindo que la gente vaya y lo acompañe, porque pelear de visita y pelear de local, siempre tiene sus pros y sus contras. Claro. Y él capaz que es la última pelea que hace acá, y entonces que la gente lo acompañe y que haga sentir un poquito la localidad, eso está bueno. Tal cual. Va a ser así como ha sido hasta ahora. Sin duda. Amícar, Richard, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cualquier cosa, tenés mi teléfono. Ay, no, va. No, no, cambió. No, 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 no. No, 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 si te pedí, cuando vas a Rincón, llamalo al cojo, llamalo al cojo. ¿Y qué hago? No, 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 no. Felicitaciones y vamos con todo. Gracias, Hugo. Lo despedimos con el fuerte. Claro que sí. Maravilla, señores, próximo sábado. Amilka Vigar. Nos vamos a una breve pausa, seguida volvemos con más de saludo.